Doctor Julio Martínez Almada, Clínica de Ojos, Cirugía Ambulatoria, Cirugía de Cataratas y Lente Intraocular, Cirugía de Astigmatismo y Miopía, Rayor Láser, 42-243-00, Hidalgo, Número 106 Poniente, en Navojoa. Rayor Láser, 4-243-00, Hidalgo, Número 106 Poniente, en Navojoa. Rayor Láser, 4-243-00, Hidalgo, Número 106 Poniente, en Navojoa. ¡Almas arriba! ¡Almas arriba! ¡Almas arriba! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!